Hoy leemos la novela Sangre Española de Raymond Chandler, escritor de novelas policíacas norteamericano, creador del popular detective privado Philip Marlowe y artífice fundamental de la llamada novela negra. Revolucionó la típica trama de intriga y misterio de la literatura policíaca reflejando la dureza de la vida urbana y la corrupción social. Su prosa no carece de cualidades estéticas. Su estilo es característicamente irónico y frecuente en rasgos de ingenio, cáustico, sobre todo en los diálogos. Gracias a él, la novela negra ganó una dignidad literaria desconocida hasta entonces. Y ya damos comienzo a esta novela que espero que sea de tu agrado. Sangre Española Un cuento de Raymond Chandler John Master, el grandullón, era grueso, gordo, aceitoso. Tenía lustrosas quijadas azules y dedos muy gruesos, en los que los nudillos formaban hoyuelos. Su pelo castaño estaba peinado hacia atrás y llevaba un traje color vino con bolsillos postizos, una corbata color vino y una camisa de seda tostada. Una gran banda roja y dorada rodeaba el cuello cigarro marrón que tenía entre los labios. Arrugó la nariz, miró la carta de nuevo, procuró no hacer una mueca y dijo —¡Tira de nuevo, Dave, y no me hagas una jugada! Aparecieron un cuatro y un dos. Dave miró solemnemente por encima de la mesa y miró su propia mano. Era muy alto y delgado, con una larga cara huesuda y el pelo color arena mojada. Sostuvo la baraja en la palma de la mano, giró lentamente la carta de arriba y la lanzó sobre la mesa. Era la reina de picas. John Masters, el grandullón, abrió mucho la boca, agitó el cigarro y se rió. —¡Paga, Dave! Por una vez una mujer no se equivocó. Lanzó la carta con un gesto florido. —¡Un cinco! Dave, ah, sonrió cortesmente pero no se movió. Una sofocada campanilla de teléfono sonó cerca de él, detrás de largas cortinas de seda que bordeaban unas ventanas muy altas. Se sacó el cigarrillo que tenía en la boca y lo puso cuidadosamente en el borde de una bandeja, sobre un taburete, junto a la mesa de juego. Después tendió el brazo detrás de la cortina buscando el teléfono. Habló en el receptor con una voz fría, casi un murmullo, y después escuchó largo tiempo. Nada cambió en sus ojos verdosos. Ningún parpadeo de emoción atravesó su rostro. Master se retorció y mordió con fuerza su cigarro. Después de un largo rato, A. Aker dijo. —Bien, ya le daremos noticias. Cortó la comunicación y volvió a colocar el auricular detrás de la cortina. Recogió el cigarrillo y se tiró del óvulo de la oreja. Master soltó unas palabrotas. —¿Qué mierda te pasa? Dame diez pavos. Aish sonrió secamente y se inclinó hacia atrás. Cogió un vaso, bebió un sorbo, volvió a dejarlo y habló con el cigarrillo entre los labios. Todos sus movimientos eran lentos, meditados, casi ausentes. Dijo. —Somos un par de vivos, John. Master frunció el sello, hurgó en el bolsillo buscando un nuevo cigarro y se lo metió en la boca. —¿Y qué? Supongamos que le pasará algo a nuestra oposición más dura. Ahora mismo, ¿sería o no una buena idea? —¡Mmm! Master levantó las cejas, unas cejas tan espesas que parecía que toda su cara debiera trabajar para levantarlas. Pensó un momento con cara agria. —Sería mierda. Si no pescan pronto al tipo. ¡Demonios! Los votantes creerían que pagamos para que se hiciera. —Estás hablando de asesinato, John —dijo Ike— pacientemente. —Yo no he hablado de asesinar. Master bajó las cejas y tiró de un tosco pelo negro que brotaba de su nariz. —Bueno, suéltalo. —¿A qué? —sonrió. Soltó un anillo de humo y contempló cómo flotaba y se dividía en frágiles nubecillas. —Acaban de telefonearme —dijo. —Donnegan Mar ha muerto. Master se movió lentamente. Todo su cuerpo se movió con lentitud hacia la mesa de juego en la que se apoyó. Cuando su cuerpo no pudo seguir avanzando, adelantó el mentón hasta que los músculos de su mandíbula asomaron como gruesos alambres. —¿Eh? —dijo pesadamente. —¿Eh? Ike sintió tranquilo como el hielo. —Pero tenía razón en lo del asesinato, John. Ha sido un asesinato. Hace media hora más o menos, en su oficina. No saben quién lo ha hecho aún. Master se encogió pesadamente de hombros y se echó hacia atrás. Miró a su alrededor con una expresión estúpida. De pronto soltó una carcajada. Su risa resonaba y rugía en el cuarto como si los dos hombres estuvieran en un pequeño torreón. Creaba ecos aquí y allá, entre el laberinto de pesados muebles oscuros, luces de pie como para iluminar un bulevar y una doble fila de viejos óleos en marcos dorados. Ake permaneció en silencio. Aplastó el cigarrillo lentamente en la bandeja hasta que no quedó nada de la brasa. Como no fuera una espesa mancha oscura, se frotó los polvorientos dedos y esperó. Master dejó de reír tan abruptamente como había empezado. La habitación estaba muy silenciosa. Master parecía cansado. Se secó la cara. —Tenemos que hacer algo, Dave —dijo con tranquilidad. Casi me había olvidado. Tenemos que acabar con esto pronto. —Es dinamita. —¿Ah qué? Tendió la mano detrás de la cortina y sacó el teléfono, empujándolo sobre la mesa donde estaban diseminadas las cartas. —Bueno, sabemos cómo hacerlo, ¿no es así? —dijo con calma. Una luz pícara brilló en los aguosos ojos pardos de John Master, el gran Dujón. Se mojó los labios y tendió la gran mano hacia el teléfono. —Sí —dijo ronroneando. —Lo haremos, Dave, lo haremos, mierda. Marcó un número con su dedo grueso que apenas podía entrar en los agujeros del dial. La cara de Donegan parecía fría, pulcra, tranquila, incluso entonces. Iba vestido con un traje de suave franela gris y el pelo, peinado hacia atrás, era del mismo color suave que el traje. Su cara era morena, juvenil. La piel era pálida en los huesos frontales donde caía el cabello cuando él se ponía en pie. El resto de la piel era morena. Estaba echado hacia atrás en un ascochado sillón azul de oficina. Un cigarro se había apagado en un cenicero con un sabueso de bronce en el borde. La mano izquierda colgaba junto al sillón y la derecha sostenía fijamente un revólver sobre el escritorio. Las uñas lustradas brillaban en la luz del sol que entraba por la gran ventana cerrada tras él. La sangre había empapado el lado izquierdo del chaleco, había ennegrecido casi la franela gris. Estaba completamente muerto, hacía rato que estaba muerto. Un hombre alto, muy moreno, esbelto y silencioso, se apoyó contra un archivo de caoba marrón y contempló fijamente al muerto. Tenía las manos metidas en los bolsillos de su pulco traje de sarca azul. Llevaba un sombrero de paja echado hacia atrás. Pero no había nada casual en sus ojos o en su apretada boca recta. Un hombre grande de pelo color arena tanteaba el alfombra azul, dijo pesadamente, inclinándose. —¡No hay cartuchos, Sam! El hombre moreno no se movió, no contestó. El otro se eriguió bostezando y miró al hombre del sillón. —¡Mierda, esto va a apestar! Dos meses para la elección, esto es una bofetada en la jeta de alguien. El hombre moreno dijo lentamente. —Fuimos juntos al colegio, éramos amigos. Cortejamos a la misma chica. Él ganó, pero seguimos siendo amigos los tres. Siempre fue un gran muchacho. Quizá un poco demasiado hábil. El hombre de pelo color arena caminó alrededor del cuarto sin tocar nada. Se inclinó y olfateó el revolver sobre el escritorio. Meneó la cabeza y dijo, esto no sirve. Arrugó la nariz, olfateó el aire. Aire acondicionado. Los tres pisos de arriba. A prueba de ruidos también. Material de alta calidad. Me han dicho que todo el edificio está electrificado. No hay ni un ribete sin electrificar. ¿Has oído algo semejante, Sam? El hombre moreno meneó lentamente la cabeza. Me pregunto dónde estaba el personal, prosiguió el hombre de pelo rubio. Un tipo importante como él debía tener más de una secretaria. El hombre moreno meneó de nuevo la cabeza. Me temo que no. La muchacha había salido a almorzar. Él era un lobo solitario. Pech. Rápido como una ardilla. En unos años más se hubiera apoderado de toda la ciudad. El hombre de pelo rubio estaba ahora detrás del escritorio, inclinado casi sobre el hombro del muerto. Miraba un calendario de anotaciones con tapa de cuero y hojas sueltas. Dijo lentamente, —Alguien ha llamado. Imley tenía aquí una cita a las doce y cuarto. Es la única anotación en el calendario. Miró un reloj barato que llevaba en la muñeca. —La una y media. —Ha pasado mucho rato. —¿Quién es Imley? —Eh. —Espera un momento. Hay un tal Imley, un abogado. Se ha presentado como candidato a juez apoyado por el grupo Mester Eiqui. ¿Crees? Sonó un golpe brusco en la puerta. La oficina era tan larga que los dos hombres tuvieron que pensar un momento antes de adivinar a cuál de las tres puertas habían llamado. Después el hombre de pelo rubio fue hacia la más distante y dijo por encima del hombro. —El tipo de la oficina del forense, creo. Di algo de esto a tu periodista favorito y te quedará sin trabajo. ¿Queda claro? El hombre moreno no contestó. Avanzó lentamente hacia el escritorio. Se inclinó un poco hacia adelante y habló con suavidad al muerto. —Adiós, Donnie. No te preocupes. Yo me encargo de todo. Yo cuidaré de Beye. La puerta en el extremo de la oficina se abrió y un hombre de gestos rápidos con un maletín entró en la habitación. Avanzó por la alfombra azul y puso el maletín sobre el escritorio. El hombre de pelo color arena cerró la puerta contra una acumulación de caras asomadas. Regresó junto al escritorio. El hombre, de ademanes rápidos, torció la cabeza a un lado, examinando el cadáver. —¡Dos balas! —dijo. —Parecen del calibre treinta y dos. Cerca del corazón, pero sin tocarlo. Debe de haber muerto casi enseguida. Tal vez en un minuto o dos. El hombre moreno produjo un sonido asqueado y se dirigió a la ventana. Permaneció dando la espalda al cuarto, mirando hacia afuera, las azoteas de los altos edificios y el cálido cielo azul. El hombre de pelo rubio observó cómo el forense levantaba un párpado muerto. Dijo. —Quisiera que viniera aquí el experto en balística. ¿Puedo utilizar el teléfono? Ese Ibley. El hombre moreno volvió levemente la cabeza, con una sonrisa apagada en los labios. —¡Utilícelo! —Este caso no va a constituir un misterio. —¡Oh, no sé! —dijo el hombre de la oficina del forense, flexionando una muñeca y poniendo después el dorso de la mano contra la piel de la cara del muerto. —Puede que no sea un crimen político, como usted cree. El hombre de pelo rubio cogió con cautela el teléfono con un pañuelo. Dejó el aparato. Marcó. Recogió el receptor con el pañuelo y se lo llevó al oído. Después de un momento hizo un gesto con el mentón y dijo. —Pitch Marcus. —¡Despierta al inspector! Bostezó. Esperó de nuevo. Después habló en tono diferente. —Marcus y de la guerra, inspector desde la oficina de Tonecanmar. Todavía no han llegado los periodistas ni los fotógrafos, ¿eh? —¿Qué esperemos hasta que llegue aquí el comisionado? —Bien. —Sí, está aquí. El hombre moreno se volvió. El hombre del teléfono le hizo un gesto. —Toma, español. Sam de la guerra cogió el teléfono, ignorando el cuidadoso pañuelo, y escuchó. Su cara adoptó una expresión dura. Dijo con tranquilidad. Claro que lo conocía, pero no dormía con él. No había aquí nadie aparte de su secretaria, una muchacha. Ella hizo sonar el timbre de alarma. —Hay un nombre en un calendario. Imley. Una cita de las doce y cuarto. No, aún no hemos tocado nada. No, bien, enseguida. Colgó tan lentamente que el clic de teléfono apenas escuchó. Su mano siguió en el aparato, y después cayó pesada y bruscamente a un costado. Su voz era espesa. —Me retiran el caso, Pete. Tú tendrás que esperar hasta que llegue el comisionado Diouf. Que nadie entre, blanco, negro o indio Cherokee. —Porque le retiran —exclamó con rabia el hombre de pelo arenoso. —No lo sé. Es una orden —dijo De la Guerra con voz opaca. El hombre de la oficina del forense dejó de escribir en su cuaderno para mirar con curiosidad a De la Guerra con una mirada penetrante de soslayo. De la Guerra atravesó la oficina y pasó por la puerta de comunicación. Fuera había una oficina más pequeña, en parte dividida por una sala de espera, con un grupo de sillones de cuero y una mesa con revistas. Dentro de una especie de mostradora había un escritorio para una máquina de escribir, una caja de caudales y algunos archivos. Una muchacha morena y pequeña estaba sentada ante el escritorio con cara metida en un estrujado pañuelo. El sombrero se había torcido en su cabeza. Sus hombros se agitaban y sus grandes sollozos parecían cortarle la respiración. De la Guerra le dio una palmada en el hombro. Ella le miró con la cara llena de lágrimas, la boca torcida. Él sonrió ante la cara interrogante y dijo amablemente —¿Ha llamado ya a la señora Mar? Ella asintió, sin palabras, sacudida por profundos sollozos. Él le dio otra palmadita, permaneció un momento ante ella y después salió con la boca dura y apretada y un resplandor oscuro en los ojos negros. La gran casa, de estilo inglés, estaba bastante alejada de la estrecha y retorcida faja de cemento que llamaban The Leaf Lane. El césped se estaba crecido, se vi ocultando un sendero de piedras. Había un porche frente a la puerta principal y la hiedra en la pared. Los árboles crecieron alrededor de la casa, cerca de ella, dándole un aspecto un poco oscuro y remoto. Todas las casas en Deniv tenían aquel mismo calculado aire de abandono. Pero en el alto seto verde que ocultaba el camino de entrada de coches y los garajes estaba tan cuidadosamente recortado como el pelo de un caniche. Y no había nada oscuro misterioso en la masa de gladiolos amarillos y color fuego que brillaban en el extremo opuesto de la pradera de césped. De la guerra bajó de un Cadillac, descapotable de color crema. Era un modelo viejo, pesado y sucio. Una tensa lona formaba una capota sobre la parte trasera del coche. De la guerra llevaba una gorra blanca de hilo y gafas de sol y había cambiado su traje de sarga azul por un atuendo gris deportivo y una chaqueta con cremallera. No parecía un policía. Tampoco había parecido un policía cuando estaba en la oficina de Donegan Mar. Avanzó lentamente por el sendero de piedras. Tocó la aldaba de bronce en la puerta principal de la casa, pero no la utilizó. Apretó un timbre contiguo, casi oculto en la hiedra. Hubo una larga espera. Hacía mucho calor. Había mucho silencio. Las abejas zumbaban sobre el cálido y brillante césped. Se oía el distante chirrido de una cegadora mecánica. La puerta se abrió lentamente y una cara negra asomó por ella. Una cara larga, una triste cara negra con huellas de lágrimas. La cara negra casi sonrió y dijo vacilante. —Hola, señor Sam. Me alegro tanto de verle. De la guerra se quitó la gorra y las gafas y dijo. —Hola, Minnie. Lo siento, debo ver a la señora Mar. —Claro, pase, señor Sam. La muchacha se hizo a un lado y él entró en el vestíbulo sombrío con suelo de mosaico. —¿No han venido todavía los periodistas? La muchacha meneó lentamente la cabeza. Sus cálidos ojos oscuros estaban como atontados, drogados por el shock. —Todavía no ha venido nadie. No hace mucho que llegó la señora. No has dicho ni una palabra. Simplemente se ha quedado ahí, en ese cuarto sin sol. De la guerra asintió y dijo. —No hable con nadie, Minnie. —Quieren mantener esto en silencio durante un tiempo, fuera de los periódicos. —No va a poder ser señor Sam. No sé cómo. De la guerra sonrió y empezó a avanzar sin hacer ruido con sus suelas de goma por el vestíbulo de mosaicos hasta la parte trasera de la casa. Fue recorriendo otros vestíbulos como el primero, en ángulo recto. Llamó a una puerta. Llamó a una puerta. No hubo respuesta. Hizo girar el picaporte y pasó a un cuarto largo y estrecho, que estaba en penumbra mientras, a las muchas ventanas. Los árboles parecían cerca de las ventanas y apretaban con sus hojas contra los cristales. Algunas ventanas estaban ocultas por largas cortinas de cretona. La muchacha, alta, de pie en medio del cuarto, no le miró. Estaba rígida y móvil. Miraba fijamente a través de las ventanas. Tenía las manos apretadas a los lados. El pelo castaño rojizo parecía recoger toda la luz que había allí y formaba un suave halo alrededor de su rostro, fríamente hermoso. Llevaba un conjunto deportivo de pan azul con bolsillos. Un pañuelo blanco con un borde azul asomaba por el bolsillo delantero, con las puntas cuidadosamente arregladas, como las del pañuelo de un petímetre. De la guerra esperó mientras sus ojos se acostumbraban a la penumbra. Al cabo de un ratoro, la muchacha habló a través del silencio con voz ronca, baja. —Bueno, le han liquidado, Sam. Al fin, le han liquidado. ¿Por qué le odiaban tanto? —De la guerra —dijo suavemente—, hacía un trabajo duro, Bel. Creo que jugaba lo más limpiamente posible, pero no pudo evitar tener enemigos. Ella volvió lentamente la cabeza y le miró. Las luces se movieron en su pelo. El oro resplandeció en él. Sus ojos eran vivos, sorprendentemente azules. Su voz falló un poco al decir. —¿Quién le ha matado, Sam? ¿Tienes alguna idea? De la guerra sintió lentamente. Se sentó en un sillón de mimbre y dejó entre las piernas la gorra y las gafas. —Sí. Creemos saber quién lo hizo. Un hombre llamado Imley, que trabajaba en un bufete de abogados. —¡Dios mío! —exclamó la muchacha—, ¿a dónde irá parar esta maldita ciudad? De la guerra siguió con voz sin tono. Sucedió. Si estás segura de que quieres hablar, ya... Quiero, Sam. Sus ojos me miran desde la pared. Mire a donde yo mire. Me piden que haga algo. Era muy bueno conmigo, Sam. Naturalmente teníamos nuestras dificultades, pero no significaban nada. De la guerra, dijo. Ese Imley espera ser elegido juez con el apoyo del grupo Master Agui. Está en la alegre cuarentena y parece que andaba saliendo con la bailarina de un club nocturno llamada Estela Le Monde. De algún modo, en alguna parte, les tomaron fotos junto a muy borrachos y desnudos. Donnie tenía las fotos. Belle las ha encontrado en su escritorio. Según el calendario de su escritorio, tenía una cita con Imley a las doce y cuarto. Suponemos que discutieron e Imley le mató. —¿Encontraste tú esas fotos, Sam? —preguntó la muchacha, rápida. Él sacudió la cabeza y sonrió torcidamente. —No. Si yo las hubiese encontrado, creo que las habría escamoteado. Las encontró el comisario Triunf. Después que me retiraran el caso. La cabeza de ella se volvió bruscamente. Sus vivos ojos azules se abrieron mucho. —¿Te han retirado el caso? ¿A ti, un amigo de Donnie? —Sí. No lo tomes tan a pecho. Soy un policía, Belle. Después de todo, recibo órdenes. Ella no habló. Ni volvió a mirarle. Al cabo de un rato le dijo. Quisiera que me dieran las llaves de vuestra cabaña de Puma Lake. Me han encomendado ir allí a ver el encuentro si veo alguna prueba. Donnie celebraba allí reuniones. Algo cambió en la cara de la muchacha. Se puso casi despreciativa. Su voz era vacía. —¿Las traeré? No encontrarás nada allí si piensas ayudarles a ensuciar a Donnie para poder dejar en libertad a tal Imley. Él sonrió un poco. Meneó lentamente la cabeza. Sus ojos parecieron muy profundos, muy tristes. —No digas locuras, muchacha. Entregaría mi placa antes de hacer eso. —Comprendo. Pasó ante él. Se dirigió hacia la puerta y salió del cuarto. Él permaneció inmóvil y sentado hasta que ella salió, contemplando la pared con mirada vacía. Había una expresión herida en su cara. Masculló unas palabrotas conteniendo el aliento. La muchacha regresó, se acercó a él y tendió la mano. Algo tintineó en la palma. —Las llaves. Policía. De la guerra se puso en pie y dejó caer las llaves en el bolsillo. Su cara parecía de madera. Belle se acercó a una mesa. Sus uñas arañaron con dureza una caja y extrajo de ella un cigarrillo. Dándole la espalda, dijo. —Repito que no creo que tengan la suerte de encontrar nada. Es una lástima que sólo hayan podido chantajearle. De la guerra respiró lentamente. Se quedó quieto un instante y después se volvió. —Está bien, dijo suavemente. Su voz era totalmente descuidada ahora, como si aquel fuera un bonito día, como si no hubiera matado a nadie. En la puerta se volvió de nuevo. —Te veré cuando regrese, Belle. Quizás entonces te sientas mejor. Ella no contestó ni se movió. Mantenía el cigarrillo sin encender rígido ante su boca. Después de un instante de la guerra, prosiguió. —Tendrías que entender lo que yo siento. Donnie y yo fuimos como hermanos en una época. He oído que no te entendías bien con él. Mierda, me alegro de verme equivocado. Pero no seas dura, Belle, conmigo. No tienes por qué ser dura. Esperó unos segundos, mirando la espalda de ella. Como ella siguió sin moverse y no habló, él se fue. Un estrecho camino rocoso se desprendía de la carretera y corría por el flanco de una colina sobre el lago. Los techos de las cabañas asomaban aquí y allí, entre los pinos. Un refugio abierto estaba cortado al lado de la colina. De la guerra metió allí su polvoriento catilac y trepó por un estrecho sendero. El lago era de un azul profundo. Dos o tres canoas se deslizaban por él y se oía el ronronear de una lancha a motor con una curva en la distancia. De la guerra prosiguió entre espesos muros de matorrales, caminando sobre la pinaza. Giró en un tronco caído y cruzó un puentecito rústico hacia la cabaña de los Mar. Estaba hecha de troncos y tenía un amplio pórtico que miraba al lago. Parecía solitaria y vacía. El arroyelo que corría bajo el puente se curvaba junto a la casa y un extremo del pórtico descendía abrupto hacia las grandes piedras chatas entre las que corría el agua. Las piedras quedaban cubiertas cuando el agua crecía en la primavera. De la guerra subió unos peldaños de madera y sacó las llaves del bolsillo. Abrió la pesada puerta delantera y después permaneció un rato en el pórtico, encendió un cigarro y entró. Todo estaba muy quieto, muy agradable, muy fresco y claro tras el calor de la ciudad. Sobre un tronco caído, un pájaro se limpiaba las alas. Alguien, lejos, en el lago, rasgaba un ukelele. De la guerra entró en la cabaña, vio unas polvorientas cabezas de ciervo, una gran mesa rústica llena de revistas, una antigua radio a pilas, un fonógrafo y una desnivelada pila de discos al lado. Había unos vasos largos que no habían sido lavados y media botella de whisky al lado, sobre una mesa cerca de la chimenea de piedra. Un coche atravesó el camino y se detuvo en algún punto, no muy lejos. De la guerra frunció el ceño mirando a su alrededor y dijo «Listo», entre dientes, con una sensación de derrota. Aquello no tenía sentido. Don Eganmar no era hombre de dejar nada importante en una cabaña en la montaña. Miró en un par de dormitorios, uno de los cuales era un pasadizo con dos camas. El otro estaba mejor amueblado, con la cama hecha y un pijama femenino de colores sillones tirado encima. No parecía el estilo de ropa de vele. En el fondo había una pequeña cocina con una estufa de leña y otra de petróleo. Abrió la puerta trasera con otra llave y salió a un pequeño pórtico a nivel de suelo. Cerca había una gran pila de leña y un hacha de doble filo sobre un aparejo de aserrar. Entonces vio las moscas. Un pequeño camino de madera iba desde el lado de la casa hasta un cobertizo de madera. Un rayo de sol se había deslizado entre los árboles y atravesaba el camino. A la luz del sol, una densa masa de moscas estaba apretada sobre algo pardo, pegajoso. Las moscas no querían moverse. De la guerra se inclinó, tendió luego la mano y tocó el lugar pegajoso. Se olió el dedo. Su cara quedó rígida. Había otra mancha más pequeña de la sustancia parda más lejos, en la sombra. Fuera de la puerta del cobertizo. Se sacó la llave del bolsillo rápidamente y buscó la que abría el gran candado del cobertizo. Abrió la puerta de golpe. Dentro había una gran pila de leña diseminada. No troncos recortados, enteros. No bien colocados, sino tirados de cualquier modo. De la guerra empezó a echar a un lado los grandes trozos rugosos. Después de haber levantado una buena cantidad de troncos, tendió la mano y tocó dos tobillos fríos y tiesos, metidos en calcetines de hilo, y sacó al hombre muerto a la luz. Era un hombre delgado, ni alto ni bajo, con un traje bien cortado. Los pequeños y pulcos zapatos estaban lustrados. Había un poco de polvo en el lustre. No tenía cara. No tenía casi cara. Estaba hecha una masa por un terrible golpe. La parte alta de la cabeza estaba abierta de un tajo y los sesos y la sangre se mezclaban con el escaso pelo castaño. De la guerra se enderezó rápidamente y volvió a la casa. Hacia la media botella de whisky en la mesa de la sala de estar. La destapó, bebió, esperó un momento y volvió a beber. Después soltó un ahogado. ¡Pum! Y se estremeció cuando el whisky fustigó sus nervios. Volvió a la leñera. Y volvió a agazaparse cuando oyó en alguna parte el motor de un automóvil. Se puso rígido. El ruido del motor aumentó. Después se desvaneció y vino de nuevo el silencio. De la guerra se contrajo. Registró los bolsillos del muerto. Estaban vacíos. Uno de ellos con etiqueta de alguna tintorería posiblemente había sido cortado y quitado. La etiqueta del sastre había sido arrancada del bolsillo interior de la chaqueta dejando los restos de las puntadas. El hombre estaba rígido. Debía de estar muerto desde hacía veinticuatro horas o más. La sangre de la cara se había coagulado espesamente. Pero no se había secado del todo. De la guerra se quedó en cuclillas ante él durante un rato. Mirando el brillante resplandor del Puma Lake. El distante relampagueo del remo de una canoa. Después volvió al cobertizo y tanteó buscando un pesado tronco de madera con gran cantidad de sangre, sin encontrar ninguno. Volvió a la casa y se fue hacia el pórtico delantero. Después hacia el declive y las grandes piedras chatas del panantial. —¡Sí! —dijo. Había moscas amontonadas en dos de las piedras, muchas moscas. No las había visto antes. El declive era de unos treinta metros, lo suficiente como para abrir la cabeza de un hombre si golpeaba justo allí. Se sentó en una de las grandes mecedoras y fumó varios minutos sin moverse. Su cara estaba inmóvil. Pensaba. Y sus ojos negros eran lejanos y remotos. Había una dura sonrisa, levemente sardónica, en las comisuras de su boca. Finalmente volvió a atravesar la casa en silencio. Arrastró al hombre muerto de nuevo hacia el cobertizo. Lo cubrió descuidadamente con algunos troncos. Cerró con candado el cobertizo. Cerró la casa con llave. Regresó por el estrecho sendero hacia el camino y subió en su coche. Eran más de las seis. Pero el sol brillaba aún mientras avanzaba. Un viejo mostrador de almacén servía de bar en la cervecería del camino. Había tres taburetes bajos apoyados en él. De la guerra se sentó en el más lejano, cerca de la puerta, y al cabo de un rato estaba contemplando el espumoso interior de un vaso vacío de cerveza. El barman era un muchacho moreno vestido con un mono de trabajo, de ojos tímidos y pelo lacio. Tartamudeaba. Dijo, —¿Quiere otro vaso, señor? De la guerra meneó la cabeza. Dejó el taburete. —La cerveza es mala, muchacho —dijo con tristeza, tan insípida como una rubia de un prostíbulo del camino. —Señor, es por la... Se supone que es la mejor. Es la peor. —Termínala de una vez o te quitarán la licencia. Adiós, hijo. Fue hacia la puerta batiente y piró el soleado camino donde las sombras empezaban a alargarse. Más allá del cemento había un espacio con grava y un terco blanco cuadriculado. Había allí dos coches aparcados, el viejo calidad de la guerra y un polvoriento y castigado Ford. Un hombre alto, vestido de panacaki, estaba junto al Cadillac, mirándolo. De la guerra extrajo una pipa, la llenó hasta la mitad con tabaco de una petaca con cremallera, la encendió con lento cuidado y arrojó el fósforo al rincón. Después se puso un poco tieso, mirando a través de la cortina. El hombre alto, delgado, estaba desatando la lona que cubría la parte trasera del coche de la guerra. Enroscó parte de la lona y se puso a espiar mirando hacia abajo. De la guerra abrió despacio la puerta y dio unas largas y ágiles zancadas sobre el suelo de cemento. Sus suelas de goma hicieron ruido en la grava, pero el hombre delgado no se movió. De la guerra se puso a su lado. —Me pareció que me seguía —dijo—, ¿de qué se trata? El hombre se volvió sin prisa. Tenía una cara larga, ácida, ojos color verde. Su chaqueta estaba abierta, empujada por la mano que se apoyaba en la cadera izquierda. Mostraba una pistola sujeta por un cinto al estilo de la caballería. Miró a de la guerra con una débil sonrisa torcida. —¿Este trasto es suyo? —¿Qué le parece? El hombre delgado echó la chaqueta más hacia atrás y mostró una insignia de bronce en el bolsillo. —Me parece que soy un guardabosquete toluca, señor. Me parece que esta no es época para cazar ciervos y nunca hay aquí época de caza, si le interesa saberlo. De la guerra bajó los ojos muy lentamente. Miró la parte de atrás de su coche inclinándose para ver más allá de la lona. El cuerpo de un cervatillo yacía allí apelotonado junto a un rifle. Los dulces ojos del animal, vidriosos por la muerte, parecían mirarle con un suave reproche. Había sangre seca en el esbelto cuello. —Es muy bonito. —¿Tiene permiso de caza? —Yo no cazo —dijo de la guerra. —No le servirá de mucho. Ahí lleva usted un rifle. —Soy policía. —Oh, policía, ¿eh? ¿Quiere mostrarme su insignia? —Claro. De la guerra, buscó en el bolsillo delantero, sacó su insignia, la fortó contra la manga y la tendió en la palma de la mano. El delgado guardabosque la miró, lamiéndose los labios. —Teniente detective, ¿eh? Policía de la ciudad. Su cara se volvió distante y perezosa. —Está bien, teniente. Viajaremos unos quince kilómetros en su coche. Después volveré al mío haciendo tu stop. De la guerra guardó la insignia, golpeó con cuidado su pipa y pisoteó la ceniza en la grava. Volvió a colocar la lona bastante floja. —¿Arrestado? Preguntó gravemente. —Arrestado, teniente. Vamos. Se puso al volante del Cadillac. El delgado guardia dio la vuelta para subir al otro lado y se sentó junto a él. De la guerra puso su coche en marcha, retrocedió y comenzó a descender por el liso cemento del camino. El valle era una profunda neblina en la distancia. Tras la neblina unos picos parecían enormes contra el cielo. De la guerra hacía marchar fácilmente el gran coche sin prisa. Los dos hombres miraban al frente sin hablar. Tras un largo rato de la guerra, dijo. —No sabía que hubiera ciervos en Puma Lake. Es hasta donde he llegado. Hay una reserva ahí, teniente, dijo con tranquilidad el guarda. Miró por el polvoriento para brisas. Forma parte del bosque del condado de Toluca. —¿O no lo sabía? De la guerra dijo. —No lo sabía. Nunca he matado un ciervo en mi vida. El trabajo de policía no me ha hecho tan duro. El guardabosque sonrió, pero no dijo nada. El camino subió por una ladera y después la bajada casi fue en ángulo recto. Pequeños cañones empezaron a abrirse en las colinas a la izquierda. Algunos tenían toscos caminos semiocultos por la manesa, con huellas de ruedas. De la guerra enfiló brusca y súbitamente el gran coche hacia la izquierda. Lo metió en un claro de tierra rojiza y herva seca y frenó de golpe. El coche patinó, se bamboleó y se detuvo con un temblor. El guarda fue arrojado violentamente hacia la derecha y después contra el parabrisas. Soltó unas palabrotas, se enderezó y se llevó la mano al revólver que tenía enfundado. De la guerra se apoderó de la muñeca delgada y dura y la retorció bruscamente hacia el cuerpo del hombre. La cara del guarda se puso pálida bajo la piel morena. Su mano izquierda tanteó buscando el revólver y después se aflojó. Habló con voz apretada, herida. —No empeore las cosas, jefe. Me telefonearon de Salt Springs. Describieron su coche, dijeron dónde estaba. Dijeron que estaba en el cadáver de un ciervo. Yo. De la guerra aflojó la muñeca, abrió la cartuchera del cinturón de golpe, sacó el colt y lo tiró fuera del coche. —Bájese, guarda. Empiece a hacer dedo para volver. ¿Qué pasa? ¿No le alcanza el salario para vivir? Es usted quien me metió el cervatillo allá en el Punta Lake, estafador de mierda. El guardabosque bajó lentamente y permaneció en tierra con la cara sin expresión, la mandíbula suelta y floja. —Un tipo duro —murmuró—, lo lamentará, jefe. Formularé una queja. De la guerra se deslizó por el asiento hacia la puerta de la derecha. Se puso en pie ante el guarda y dijo lentamente. —Tal vez yo esté equivocado, amigo. Tal vez usted recibió una llamada. Tal vez. Sacó fuera del coche el cuerpo del cervatillo y lo dejó en el suelo mientras observaba al guarda. El hombre delgado no se movió. No intentó acercarse a su revólver que yacía en la tierra unos cuantos metros. Sus ojos eran apajados, muy fríos. De la guerra volvió al Cadillac. Soltó el freno y puso el coche en marcha. Volvió al camino. El guardabosque seguía sin moverse. El Cadillac avanzó, cruzó la meseta y se perdió de vista. Cuando desapareció del todo, el guardabosque recogió su revólver y lo enfundó. Escondió el ciervo tras unos matorrales y empezó a caminar por la carretera hacia la cresta de la meseta. La muchacha en el escritorio de King Worshi dijo Este hombre le ha llamado tres veces, teniente, pero no ha dejado el número. Una señora ha llamado dos veces. No ha dejado nombre ni número. De la guerra recogió tres papelitos. Leyó en ellos el nombre Joy Chill y las horas de llamada. Recogió un par de cartas. Se tocó la gorra saludando a la muchacha y entró en el ascensor. Bajó en el cuarto piso. Caminó por un estrecho y tranquilo corredor y abrió una puerta. Sin encender las luces, fue hacia los grandes ventanales. Los abrió de par en par y permaneció allí contemplando el cielo oscuro. El relampagueo de las luces de neón, los hirientes rayos de las lámparas en Ortega Boulevard, dos manzanas más allá. Encendió un cigarrillo y fumó, la mitad sin moverse. Su cara en la oscuridad parecía larga, muy turbada. Después se alejó de la ventana y fue hasta un pequeño dormitorio. Encendió una lámpara de la mesita de noche y se desnudó totalmente. Se metió bajo la ducha, luego se secó, se puso ropa interior limpia y fue a la cocina a prepararse un trago. Lo bebió a sorbos y fumó otro cigarrillo mientras se vestía. Sonó el teléfono en una salita cuando se estaba poniendo la pistolera. Era Belle. Su voz era borrosa y ronga, como si hubiera llorado. —Me alegro tanto de encontrarte, Sam. Yo no quise decir lo que he dicho esta tarde. Estaba aturdida, confundida, absolutamente enloquecida. Lo sabes, ¿verdad, Sam? —Claro, pequeña —dijo de la guerra. —No lo pienses más. De todos modos tenías razón. —Acabo de llegar de Puma Lake y creo que me mandaron allí solo para librarse de mí. —Eres lo único que tengo ahora, Sam. —No dejarás que te hagan daño, ¿verdad? —¿Quién es? —Tú no lo sabes. Soy una tonta, Sam. Sé que todo ha sido un plan, un vil plan de la policía para librarse de él. De la guerra apretó con fuerza el teléfono. Su boca se puso dura, tiesa. Durante un momento no lo calablar. Después dijo... —Puede ser lo que parece, Belle. Una disputa sobre esas fotos. Después de todo, Donnie tenía derecho a decirle a un tipo de esa clase que abandonara las elecciones. Eso no era chantaje. Y él tenía un revólver en la mano, ¿sabes? —Ven a verme en cuanto puedas, Sam. Su voz sonaba emocionada, con una nota de intensidad. Él tamborileó en el escritorio, vaciló de nuevo y dijo... —¿Cuándo fue la última vez que alguien estuvo en Puma Lake, en la cabaña? —No lo sé. Hace un año que no voy. Él iba. Iba solo. Tal vez se encontraba allí con gente. No lo sé. Él dijo algo bajo. Después de un momento se despidió y colgó. Miró con fijeza la pared situada sobre el escritorio. Había una luz fresca en sus ojos. Un duro brillo. Toda su cara estaba tensa. Ya no dudaba. Volvió al dormitorio a buscar la chaqueta y el sombrero de paja. Al volver, recogió los tres papelitos del teléfono con el nombre Joe Chill en ellos. Los hizo pedazos y quemó los pedazos en el cenicero. Pite Marcus, el policía corpulento de pelo color arena, estaba sentado de costado en un pequeño escritorio recargado de una oficina desnuda, con otro escritorio igual frente a la pared opuesta. El otro escritorio era púlcro y ordenado. Había en él un tintero verde con un lapicero de onyx. Un pequeño calendario de bronce y una concha de nácar a modo de cenicero. Un almohadón redondo de paja que parecía para jugar al blanco estaba colocado sobre una silla ante la ventana. Pite Marcus tenía un puñado de plumillas en la mano izquierda y las arrojaba contra el almohadón de paja como un lanzador de cuchillo mexicano. Lo hacía distraídamente, sin mucha habilidad. Se abrió la puerta y entró de la guerra. Cerró la puerta y se apoyó en ella, mirando a Marcus con cara inexpresiva. El hombre de pelo color arena e hizo girar la silla, la apoyó en el escritorio y se rascó el mentón con el grueso pulgar. —¡Eh! ¡Español! ¡Has tenido buen viaje! ¡El jefe te está buscando! De la guerra grulló y metió un cigarrillo entre sus lisos labios oscuros. —¿Estabas en la oficina de mar cuando se encontraron esas fotos, Pite? —Sí, pero yo no las encontré. Las encontró el comisionado. —¿Por qué? ¿Viste cuando las encontró el comisionado? Marcus le miró con fijeza un momento y después dijo tranquilamente alerta. —No te preocupes. Las encontró, Sam. No las puso ahí. Si es eso lo que quieres decir. De la guerra asintió. Se encogió de hombros. —¿Algo en las balas? —Sí. No eran de un .32, sino de un .25, un revólver de bolsillo de chaleco, balas de cobre, pero de una pistola automática, y no encontraremos los cartuchos. —Imley recordó los cartuchos —dijo de la guerra tranquilamente—, pero se fue sin recoger las fotos por las cuales mató. —Marcus puso los pies en el suelo y se inclinó hacia delante, mirando bajo sus leonadas cejas. —Podría ser. Las fotos podían ser el móvil, pero el revólver en la mano de Barr destruye en cierto modo la posibilidad de premeditación. —Buen trabajo, de detective Pitt. De la guerra avanzó hasta la ventana y miró hacia afuera. Después de un momento, Marcus dijo cansadamente. —¿Crees que no sirvió para nada, ¿verdad, español? De la guerra se volvió lentamente, se inclinó junto a Marcus y le miró. —No te enfades, muchacho. Eres mi compañero y estoy liquidado para el caso Mar en el cuartel general. A ti te toca algo de eso. —Tú te quedaste quieto y a mí me mandaron a Puma Lake sin algún motivo, como no fuera para meterme en el cadáver de un ciervo en la parte trasera del coche y que un guardabosque me detuviera. Marcus se puso en pie muy lentamente, apretando los puños a los lados de sus pesados ojos grises que se abrieron mucho. Su nariz pareció blanca junto a los hoyos. —Nadie ha ido aquí tan lejos, Sam. De la guerra meneó la cabeza. —Tampoco creo eso, pero tal vez recibieron alguna indicación para mandarme allá y alguien fuera del departamento se encargó de hacer el resto. Pite, Marcus, volvió a sentarse. Recogió una de las puntiagudas plumillas y las tiró con rabia contra el redondo algodón de paja. La punta se clavó, tembló, se rompió y el mango de la plumilla cayó con un chasquido al suelo. —Oye —dijo pesadamente sin mirar—, esto para mí es un empleo y nada más. Eso es todo. Me gano la vida, no me hago grandes ideas acerca de este trabajo. Como tú. Una palabra tuya y le tiro al viejo la insignia en la jeta. De la guerra se inclinó y en broma le dio unos puñetazos en las costillas. —Vamos, déjame pensar. Tengo algunas ideas. Vete a casa y emborráchate. Abrió la puerta, salió rápidamente y caminó por un largo corredor hasta donde se ampliaba formando una estancia con tres puertas. En la del medio decía. Jefe de detectives, entré sin llamar. De la guerra entró en una sala de recepción atravesada por una simple reja. Un taquígrafo de la policía miró desde atrás de la reja y después indicó con la cabeza hacia una puerta interior. De la guerra abrió una portezuela en la reja, llamó a la puerta interior y entró. Había dos hombres en la gran oficina. El jefe de detectives, Doug Mackay, estaba sentado tras un pesado escritorio y miró a De la guerra con ojos duros cuando estentró. Era un hombre corpulento, de miembros sueltos, que empezaba a ablandarse. Tenía una cara larga, petulante y melancólica. Uno de sus ojos no estaba del todo quieto en su cara. Un hombre sentado en una silla de respaldo curvo en el extremo del escritorio iba vestido con elegancia. Ante él, en una silla había un sombrero gris perla, unos guantes grises y un bastón de ébano. Tenía una pequeña matada de suave pelo blanco y una cara hermosamente despejada que mantenía el color rosado gracias al constante masaje. Sonrió a De la guerra y le miró vagamente divertido e irónico mientras fumaba una larga boquilla de ámbar. De la guerra se sentó ante Mackayne. Después miró al hombre de pelo blanco brevemente y dijo —Buenas noches, comisionado. El comisionado Driuff saludó con descuido, pero no habló. Mackayne se inclinó hacia adelante y clavó sus dedos romos de uñas mordidas en el brillante escritorio y dijo tranquilamente —Se ha tomado su tiempo para venir a informar. ¿Encontró algo? De la guerra le miró. Una mirada deliberadamente sin expresión. No se suponía que pudiera encontrar nada, como no fuera el cadáver de un ciervo en la parte trasera de Bigoche. Nada cambió en la cara de Mackayne. No se volvió ni un músculo. Driuff pasó una rosada y pulida uña por la garganta y chasqueó la lengua. —Esa no es manera de contestar al jefe, hijo. De la guerra siguió mirando a Mackayne y esperó. Mackayne habló lentamente, con tristeza. —Usted tiene un buen historial de la guerra. Su abuelo fue uno de los mejores comisarios que nunca haya tenido este condado. Le han echado a usted mucha tierra hoy. Está acusado de violar las leyes de caza, de haber interferido cuando un agente del condado de Toluca cumplía su deber y de haberse resistido una orden de arresto. —¿Tiene algo que decir? De la guerra dijo sin voz. —¿Tengo alguna salida? Mackayne meneó la cabeza muy lentamente. —Es una acusación departamental. No hay queja formal. Falta de pruebas, creo. Sonrió secamente, sin humor. —De la guerra dijo tranquilamente. —En ese caso creo que querrá usted mi placa. Mackayne asintió silencioso. —Driuf, dijo. —Usted es un poco rápido con el gatillo. Un poco rápido para precipitarse. De la guerra sacó la placa, la frotó con la manga, la miró y la empujó sobre la pulida madera del escritorio. —Está bien, jefe, dijo muy suavemente. —Mi sangre es española. Totalmente española. Sin mezcla de negro o de yanqui. Mi abuelo hubiera manejado una situación como esta con menos palabras y más humo de pólfora. Pero esto no significa que la cosa sea graciosa para mí. Deliberadamente me han tendido una trampa porque en una época fui íntimo amigo de Doné Camar. —Usted sabe y yo sé que esto nunca contó para mí nada en mi trabajo. El comisionado y sus padrinos políticos quizás no estén tan seguros. Driuf se puso en pie súbitamente. —Caramba, a mí no puede usted hablarme así. De la guerra sonrió lentamente. No dijo nada. No miró hacia Driuf en ningún momento. Driuf volvió a sentarse haciendo muecas, resoplando fuerte. Después de un momento, McCain guardó la placa en el cajón del medio del escritorio y se puso en pie. —Está usted suspendido por el momento de la guerra. Manténgase en contacto conmigo. Salió rápidamente del cuarto por la puerta interior sin volverse. De la guerra empujó hacia atrás su silla y enderezó el sombrero en su cabeza. Driuf se alargó la garganta, asumió una sonrisa conciliadora y dijo —Tal vez me haya precipitado un poco. —El irlandés que llevo dentro. No me guarde rencor. La lección que está usted aprendiendo es algo que todos debemos aprender. ¿Me permite que le dé un consejo? De la guerra se puso en pie, sonrió. Una sonrisa seca que volvió las comisuras de su boca y dejó el resto de la cara como de madera. —Ya sé cuál es comisionado. —Que no me meta en el caso Marr. —Driuf se rió, otra vez de buen humor. —No exactamente. Ya no existe el caso Marr. Imlay ha reconocido que se produjo un tiroteo por medio de su abogado que alegará defensa propia. —Se entregará mañana. —No, mi consejo era otro. Vaya al condado de Toluca y pídale disculpas al guardabosques. Creo que no es necesario nada más. Pruebe y verá. Después se volvió con una súbita sonrisa relampagueante que mostró todos sus blancos dientes. —Conozco a un canalla a simple vista comisionado. A ese guardabosque ya le han pagado por la molestia. Salió. —Driuf contempló cómo se cerraba la puerta con un débil susurro. Un clic seco. Su cara estaba rígida de ira. Su piel rosada se había vuelto gris sucio. Su mano temblaba enfurecida, sosteniendo la boquilla de ámpar. La ceniza cayó sobre la rodilla de sus inmaculados y bien planchados pantalones. —Dios todopoderoso —dijo rígidamente en silencio—, eres un escurridizo español de mierda. Tal vez seas tan escurridizo como el hielo, pero tanto más fácil será abrir un agujero. Se levantó, entorpecido por la furia. Limpió cuidadosamente la ceniza del pantalón y alargó la mano para recoger el sombrero y el bastón. Los dedos de la mano, de esmerada manicura, temblaban. Newton Street Entre la tercera y la cuarta era una manzana de ropavejerías baratas. Casas de empeño, arcadas llenas de máquinas tocadiscos, hoteles mezquinos frente a los cuales hombres de ojos furtivos deslizaban delicadamente palabras a lo largo de sus cigarrillos sin mover los labios. A la mitad de la manzana un protuberante cuartelón de madera en una marquesina decía Salón de Villares de Stoll. Unos peldaños descendían desde el borde de la acera. De la guerra bajó los peldaños. Una oscuridad casi total reinaba frente al salón de juego. Las mesas estaban cubiertas con sus fundas, los tacos enfilados en rígidas hileras. Pero había una luz al fondo, duras luces blancas contra las cuales se apretaban cabezas y se dibujaban siluetas de hombres. Había ruido, discusiones, gritos de apuestas. De la guerra fue hacia la luz. Bruscamente, como ante una señal, cesó el ruido y el silencio se oyó el agudo clic de las bolas. El sonido apagado de una bola chocando a banda y banda el clic final de una carampola. Entonces empezó otra vez el ruido. De la guerra se detuvo ante una mesa confunda y sacó un billete de diez dólares de la cartera y de un compartimento de la misma una pequeña etiqueta adhesiva. escribió en ella «¿Dónde está Joe?» y la pegó en el billete y lo dobló en cuatro. Se acercó al borde de la multitud y se abrió camino hasta quedar junto a la mesa. Un hombre alto, pálido, con una cara impávida y pelo castaño pulcramente peinado con raya, frotaba el taco con tiza y estudiaba las posiciones en la mesa. Se inclinó hacia delante y apuntó con fuertes dedos blancos. El ruido del círculo de los que apostaban cayó como una piedra. El hombre alto hizo una carambola suave sin esfuerzo. El hombre de cara gordita en un taburete alto cantó «Cuarenta para chill, ocho de entrada». El hombre alto frotaba una vez el taco con tiza, miró cansadamente a su alrededor. Sus ojos pasaron sobre de la guerra sin dar ninguna señal. De la guerra se acercó más y dijo «¿Apuestas, Max? Cinco contra el próximo tiro». El hombre alto asintió «Acepto». De la guerra puso el billete doblado en el borde de la mesa. Un muchacho con camisa a rayas lo cogió. Max chill, se lo quitó como si nada, se lo metió en el bolsillo de su chaleco y gritó con voz neutra «Apuesta de cinco» y se inclinó para hacer otro tiro. Fue un limpio tiro cruzado sobre la mesa, un tiro de experto. Se oyeron muchos aplausos. El hombre alto tendió el taco al ayudante de la camisa rayada y dijo «¡Descanso! Tengo que ir a un sitio!» Atravesó las sombras, pasó una puerta con el cartel caballeros. De la guerra encendió un cigarro, miró el recedor hacia los parroquianos habituales de Newton Street. El oponente de McChill, otro hombre alto, pálido, impasible, se plantó frente al marcador y habló con él sin mirarle. Cerca de ellos, solo y desteñoso, un filipino atractivo con un elegante traje tostado aspiraba un cigarrillo color chocolate. McChill volvió a la mesa, recogió su taco y le puso tiza, metió la mano en el chaleco y dijo con pereza «¡Te debo cinco, compañero!» y te dio un billete doblado a de la guerra. Hizo tres escarambolas seguidas casi sin detenerse. El marcador dijo «¡Cuarenta y cuatro para Chil! Doce de entrada!» Dos hombres se separaron de la multitud y se dirigieron hacia la entrada. De la guerra marchó tras ellos y le siguió entre las mesas cubiertas con fundas hasta el pie de la escalera. Se detuvo allí, desenvolvió el billete en la mano y leyó la dirección carabateada en la etiqueta debajo de su pregunta. Estrujó el billete en la mano y empezó a metérselo en el bolsillo. Algo duro le tocó la espalda. Una voz cangosa como la cuerda de un banjo dijo «¿Con qué ayudando a un tipo, eh?» Los hoyos de la nariz de la guerra se estremecieron, se afinaron, miró en los pentallos las piernas de dos hombres que le precedían en un brillo reflejado de las luces de la calle. «Bien», dijo torvamente la voz cangosa. De la guerra se dejó caer a un lado, torciéndose en el aire. Echó hacia atrás un brazo que parecía una serpiente. Al caer, su mano se aferró a un tobillo. El rápido disparo nos dio en su cabeza, rozó la punta de su hombro y fue como si un dardo de dolor atravesara su brazo izquierdo. Hubo un respirar caliente y duro. Algo sin fuerza golpeó su sombrero de paja. Se oyó una desgarradora risa aguda muy cerca. Él giró, torció el tobillo, metió allí la rodilla, empujó. Se puso en pie ágil como un gato, apartó con fuerza al tobillo. El filipino del traje tostado golpeó el suelo con la espalda. Un revólver bailoteó. De la guerra le dio una patada, arrancándolo de la pequeña mano morena. Se deslizó bajo una mesa. El filipino había quedado quieto, de espaldas, la cabeza hacia arriba, el sombrero de ala blanda todavía pegado a su cabeza engopinada. Al fondo de la sala de juego el partido a tres bandas seguía pacíficamente. Si alguien había oído el ruido de la pelea, nadie se había movido para investigar. De la guerra sacó una cachiporra negra del bolsillo y se inclinó. La apretada cara morena del filipino se contrajo. Tienes mucho que aprender. Vamos, en pie, hijo. La voz de De la guerra era helada pero despreocupada. El hombre moreno se puso en pie con dificultad, levantó los brazos y después su mano izquierda se deslizó hacia su hombro derecho. La cachiporra la hizo bajar con un descuidado movimiento de la muñeca desde la guerra. El hombre moreno chilló agudamente como un gatito hambriento. De la guerra se encogió de hombros. Su boca se movió en una sonrisa sartónica. ¡Fuera! ¡Eh! Vamos, gato amarillo, hasta otro rato. Ahora estoy ocupado largo. El filipino retrocedió entre las mesas jadeando. De la guerra pasó la cachiporra a la mano izquierda y cerró la derecha sobre la culata de un revólver. Permaneció así un momento mirando al filipino a los ojos. Después se volvió. Subió rápido los escalones y se perdió de vista. El hombre moreno avanzó arrimado a la pared y se agachó bajo la mesa buscando su revólver. Joe Chill abrió la puerta de golpe empuñando un revólver corto, gastado, sin punto de mira. Era un hombre pequeño, trajinado, con una cara contraída y preocupada. Necesitaba afeitarse y ponerse una camisa limpia. Un pesado olor animal salía de la habitación. Bajó el revólver, hizo una mueca agria, entró en la habitación. Bien, policía, le ha costado un buen sudor llegar aquí. De la guerra entró y cerró la puerta, echó hacia atrás el sombrero en su pelo de alambre y miró sin expresión alguna a Joe Chill. Dijo, ¿Cree que recuerdo la dirección de todos los maleantes de la ciudad? Tuve que pedírsela a Max. El hombrecito grulló alto, se apartó, dejó caer en la cama y metió el revólver bajo la almohada. Cruzó las manos tras la cabeza y palpadeó mirando hacia el techo. ¿Tiene un billete de cien, policía? De la guerra plantó una silla frente a la cama y se sentó en ella. Sacó su pipa y la llenó lentamente mirando con desagrado la ventana cerrada, la pintura descarrillada de la cabecera de la cama, las sábanas sucias amontonadas, la palangana en el rincón con dos toallas manchadas encima, la cómoda desnuda con media botella de ginebra plantada sobre una biblia. ¿Pasando una mala racha? preguntó sin mucho interés. Estoy caliente, policía, caliente. Tengo algo que vender, ¿sabe? Vale un billete de cien. De la guerra guardó lentamente la petaca con indiferencia, llevó la pipa el fósforo encendido y aspiró con exasperante tranquilidad. El hombrecito se revolvía mirándole de reojo. De la guerra dijo lentamente, Es buen informador, Joel. Siempre lo he dicho, pero cien dólares es mucho dinero para un simple policía. Lo vale, amigo, si usted quiere que le aclare cómo es debido el asesinato de Mar. Los ojos de de la guerra quedaron fijos y helados. Sus dientes apretaron la pipa, habló lenta, torvamente. Escucho, Joy, pagaré si lo vale. Es mejor aclararlo de todos modos. El hombrecillo se dio la vuelta y se apoyó en el codo. ¿Sabe quién era la muchacha en ropa interior fotografiada con Imley? La conozco de nombre, dijo tranquilo de la guerra. No he visto las fotos. Stella Lemot es su pseudónimo. El verdadero nombre es Stella Chill, mi hermanita. De la guerra cruzó los brazos en el respaldo de la silla. Muy bonito, dijo, siga. Ella se la armó al policía, le chantajeó por unos gramitos de heroína de un filipino de ojos sesgados. ¿Filipino? De la guerra dijo la palabra rápida, duramente. Su cara estaba tensa ahora. Sí, un tipo moreno busca vidas bien vestido, traficante de drogas, un mierda. De nombre Toribio, le llaman el niño caliente, vive en un apartamento frente al de Stella. Le pasaba drogas, después la metió en el asunto, ella puso unas gotitas en el alcohol de Imley y él se durmió. Dejó entonces que el filipino tomara fotos con su cámara, hábil, ¿eh? Y después, como una ramera se arrepintió y nos soltó toda la historia a Max y a mí. De la guerra sintió silencioso, casi rígido. El hombrecillo hizo una aguda mueca que mostró todos sus pequeños dientes. ¿Qué podía hacer yo? Siguió. Lo que hice fue seguir al filipino, me convertí en su sombra. Y después de un tiempo le seguí hasta el apartamento del rascacielos donde vive Dejigay, en el Vendom. Creo que esto vale algo. De la guerra sintió lentamente, sacudió un poco de ceniza en la palma de la mano y la sopló. ¿Alguien más está enterado? Max me apoyará si lo maneja usted bien, pero no quiere ninguna parte en esto, no le van en estos juegos. Le dio dinero a Estela para que se fuera de la ciudad y zanjó el asunto, porque esos tipos son duros. Max no podía saber hasta dónde siguió usted al filipino, Joe. El hombrecillo se incorporó de golpe y puso los pies en el suelo de un salto. Su cara se volvió taciturna. No le engaño, policía, nunca le he engañado. De la guerra dijo tranquilo, lo creo, Joe, pero quiero más pruebas. ¿Qué opina usted del asunto? El hombrecillo resopló. La cosa está clara, tan clara que hace daño. El filipino debía de trabajar antes para Mestir y Ake, o tal vez llegaron a un acuerdo. Después, Mar recibió las fotos y aseguró que no iba a soltarlas sin más ni más, porque él no sabía que ellos también las tenían. Imley quería ser elegido juez apoyado por ellos. Es uno de ellos y sigue siendo un bandido y además bebe y tiene mal carácter. Eso es sabido. Los ojos de De la Guerra brillaron un poco. El resto de su cara era como de madera tallada. La pipa en su boca era tan silenciosa como si fuera de cemento. Joe, Chill, prosiguió con una mueca. Entonces jugaron a lo grande. Mandaron las fotos a Mar sin que Mar supiera de dónde venían. Después informaron a Imley de quien las tenía, lo que eran, y le dijeron que Mar iba a apretarle. ¿Y qué podía hacer un tipo como Imley? salió de caza policía y John Máster el grandullón y sus compañeros iban a comerse el pato. Oh, el venado dijo De la Guerra ausente. ¿Cómo? Bueno, la cosa funciona, ¿no? De la Guerra sacó la cartera, extrajo el dinero con todos los billetes sobre la rodilla, los enrolló y los tiró sobre la cama. Quisiera unas líneas para Estela, Joe, ¿me las da? El hombrecillo metió el dinero en el bolsillo de la camisa y meñó la cabeza. No, no puedo. Inténtelo de nuevo con Max. Creo que ya se ha ido de la ciudad y yo también me iré ahora que tengo dinero, porque esos tipos son duros como le dije y tal vez no hice tan bien el seguimiento porque alguien me está siguiendo a mí. Se puso en pie y bostezó. ¿Un poco de ginebra? De la Guerra meneó la cabeza y observó al hombrecillo que iba hacia la cómoda. Levantaba la botella de ginebra y ponía una generosa dosis en un faso. vació el vaso y fue a dejarlo sobre la mesa. El cristal de la ventana Tim tireó. Hubo un ruido como el sueldo a bofetear de un guante. Un pedacito de cristal de la ventana cayó al suelo de madera más allá de la alfombra, casi a los pies de Joe Schill. El hombrecillo permaneció móvil durante dos o tres segundos. Después el vaso cayó de su mano y rodó contra la pared. Sus piernas cedieron, cayó de lado lentamente y giró sobre la espalda. La sangre empezó a emanar espesa por la mejilla desde un agujero sobre el ojo izquierdo. Corrió más rápido. El agujero se agrandó y se puso rojo. Los ojos de Joe Schill miraron sin expresión el techo como si esas cosas ya no le importaran. De la guerra se deslizó rápido de la silla y se apoyó en las manos en las rodillas. Cateó a lo largo de la cama hacia la pared de la ventana, tendió la mano y tanteó dentro de la camisa de Joe Schill. Sostuvo los dedos un rato sobre el corazón, lo retiró y meneó la cabeza. Quedó encorvado en cuclillas, se quitó el sombrero, levantó con cuidado la cabeza para poder ver por un extremo de la ventana. Vio la alta pared desnuda de unos almacenes al otro lado del callejón. Había ventanas diseminadas en la pared, muy arriba ninguna iluminada. De la guerra volvió a bajar la cabeza y dijo tranquilamente conteniendo el aliento un rifle con silenciador quizá y dispararon muy bien. Su mano se movió de nuevo y con detén sacó el fajo de billete del bolsillo de la camisa de Joe. Avanzó, arrimado la pared hacia la puerta, siempre agazapado, extendió la mano y sacó la llave de la puerta. La abrió, se enderezó y salió rápido. Cerró con llave por fuera. Siguió por un sucio corredor y bajó cuatro peldaños hacia un sucio vestíbulo. El vestíbulo estaba vacío. Había un mostrador con una campanilla encima y nadie detrás de él. De la guerra se plantó ante la puerta de cristal y miró al otro lado de la calle hacia una casa de madera donde se alquilaban habitaciones. Había un par de viejos meciéndose en sus hamacas en el porche fumando. Parecían muy pacíficos. Los observó un par de minutos. Salió, recorrió con agudas miradas a ambos lados de la calle y anduvo junto a los coches aparcados hacia la próxima esquina. Dos manzanas más allá cogió un taxi y regresó al Salón de Stoll en Newton Street. Ahora las luces estaban encendidas en toda la sala de juego. Las bolas resonaban y rodaban. Los jugadores se movían dentro y fuera de un denso halo humo de cigarrillos. De la guerra miró a su alrededor y después se dirigió hacia el hombre de la cara gorda sentado en un taburete junto a la caja registradora. ¿Usted es Stoll? El hombre de la cara gorda sintió. ¿A dónde ha ido Max Chill? Se fue hace rato hermano solo jugaron un centenar habrá vuelto a su casa supongo. ¿Dónde vive? El hombrecillo de cara gorda le lanzó una rápida mirada parpadeante que pasó como un rayo de luz. No sé. De la guerra se llevó la mano al bolsillo donde había llevado la placa. La dejó caer de nuevo procurando que no cayera tan rápido. El hombre de la cara gorda hizo una mueca. Policía vive en Massfield Tres manzanas al oeste de Grants. Ceferino Toribio El guapo filipino de traje bien cortado recogió las monedas del mostrador en la oficina del telégrafo y sonrió a la aburrida rubia que le atendía. ¿Saldrá enseguida tesoro? Ella miró heladamente el mensaje. Al hotel Mansfield llegará en veinte minutos y guárdeselo de tesoro. Está bien, tesoro. Toribio se contoneó con elegancia al salir de la oficina. La rubia empujó el mensaje con el codo y dijo por encima del hombro —Este tipo debe estar loco. Mandar un telegrama a un hotel que queda a tres manzanas. Seferino Toribio avanzó por Spring Street dejando una estela de humo por encima de su pulcro hombro que salía de un cigarro color chocolate. En la cuarta dobló hacia el oeste, anduvo tres travesías más y se volvió hacia la entrada lateral de Mansfield por la peluquería. Subió unos escalones de mármol hasta el entresuelo, pasó por la parte de atrás de un salón escritorio y subió los peldaños alfombrados hasta el tercer piso. Dejó atrás los ascensores y avanzó contoneándose por un largo corredor mirando los números de las puertas. Volvió hacia los ascensores y a medio camino se sentó en un espacio abierto donde había un par de ventanas que daban a un patio, una mesa de cristal y sillones. Sacó de la pitillera un nuevo cigarro, lo encendió, se echó hacia atrás y escuchó los ascensores. Se inclinaba bruscamente hacia adelante cuando un ascensor se detenía en el piso y escuchaba los pasos. Los pasos se acercaron diez minutos después. Él se puso en pie y fue al extremo de la pared donde pesaba el claro. Sacó un largo revólver delgado debajo del brazo derecho, lo pasó a la mano derecha y lo sostuvo contra la pared junto a su pierna. Un mensajero filipino, cuadrado y marcado de viruela avanzaba por el pasillo con una pequeña bandeja. Toribio produjo un sonido silbante y levantó el revólver. El filipino cuadrado giró. Su boca se abrió y sus ojos se le salieron de las órbitas al ver el revólver. Toribio dijo —¿A qué habitación faz? El filipino cuadrado sonrió muy nervioso para aplacarle. Se acercó, mostró a Toribio un sobre color amarillo en la bandeja. El número 338 estaba escrito a lápiz en el sobre. —Deja eso, dijo Toribio con calma. El filipino cuadrado dejó el telegrama sobre la mesa. No apartaba la mirada del revólver. —¡Fuera! dijo Toribio. —Lo has metido bajo la puerta, ¿comprendes? El filipino cuadrado torció la cabeza negra, sonrió otra vez nervioso y se dirigió apresurado hacia los ascensores. Toribio metió el revólver en el bolsillo de la chaqueta y sacó un papel blanco doblado. Lo abrió con cuidado, sacudió de él un brillante polvo blanco en el hueco formado por el pulgar izquierdo y el índice. Aspiró rápidamente el polvo, sacó un pañuelo de seda color fuego y se limpió la nariz. Permaneció inmóvil un rato. Sus ojos adquirieron la opacidad de la pizarra y la piel de su cara morena pareció ponerse tirante sobre sus pronunciados pómulos. Respiró con fuerza entre los dientes. Recogió el sobre amarillo. Siguió hasta el final del corredor, se detuvo ante la última puerta y llamó. Contestó una voz desde dentro. Él acercó los labios a la puerta y dijo con voz diferente, chillona, telegrama para usted, señor. Crujieron los muelles de una cama, se oyeron unos pasos. Giró una llave en la cerradura y se abrió la puerta. Toribio había vuelto a sacar el delgado revólver cuando la puerta se abrió. Se deslizó rápido por la abertura de costado con un gracioso movimiento de caderas. Puso el cañón del delgado revólver contra el abdomen de Max Chill. Atrás amenazó y su voz tenía ahora el tono metálico de una cuerda de banjo. Max Chill retrocedió apartándose del revólver. Llegó hasta la cama y se sentó cuando sus piernas chocaron con ella. Crujieron los muelles y se oyó el ruido del papel estrujado de un periódico. La pálida cara de Max Chill bajó el pelo castaño pulcramente dividido por una raya. No tenía ninguna expresión. Toribio cerró suavemente la puerta y corrió el cerrojo. Cuando se corrió el cerrojo la cara de Max Chill se convirtió súbitamente en una cara enfermiza. Sus labios empezaron a temblar. Siguieron temblando. Toribio dijo burrón con voz nasal. Le cantaste a la policía ¿eh? Adiós. El delgado revólver salió en su mano y siguió saltando. Un poco de humo pálido asomó en el cañón. El ruido del revolver no era mayor que el de un martillo golpeando un clavo o unos nudillos golpeando secamente contra la madera. Siete veces se repitió el ruido. Max Chill se acostó muy lentamente en la cama. Sus pies seguían en el suelo. Su mirada estaba vacía, sus labios separados y una espuma rojiza brotó entre ellos. Apareció sangre en diversos puntos de su holgada camisa. Permaneció inmóvil de espaldas, mirando hacia el techo con los pies siempre en el suelo y la espuma rojiza burbujeando en los azulados labios. Toribio pasó el revólver a la mano izquierda y lo guardó en el sobaco. Se deslizó hacia la cama y permaneció allí mirando a Max Schill. Después de un rato la espuma roja dejó de burbujear y la cara de Max Schill fue la tranquila y vacía cara de un muerto. Toribio volvió a la puerta y empezó a retroceder sin apartar la mirada de la cama. Hubo un leve movimiento tras él. Empezó a girar mientras tendía la mano. Algo le golpeó en la cabeza. El suelo vaciló curiosamente ante sus ojos se percibitó contra su cara. No supo en qué momento el suelo se la golpeó. De la guerra pateó las piernas del filipino para apartarlas de la puerta y meterlas en la habitación. Cerró la puerta, hizo girar la llave y caminó muy tieso hacia la cama balanceando la cachiporra. Permaneció largo rato ante la cama. Después dijo conteniendo el aliento Están haciendo limpieza. Sí, están haciendo limpieza. Volvió junto al filipino, le dio la vuelta y le registró los bolsillos. Había una bonita cartera sin ningún documento de identificación, un encendedor de oro con rubíes, una petillera de oro, un lápiz y una navaja de oro, el pañuelo de color fuego, una boleta suelta, dos revolveres, unos clip para sujetarlos y cinco paquetes de polvo de heroína en el bolsillo delantero del traje color tostado. Lo dejó todo tirado en el suelo y se puso en pie. El filipino respiraba pesadamente con los ojos cerrados. Un músculo se agitaba en su mejilla. De la guerra sacó del bolsillo un roto de alambre fino y lo enrolló alrededor de las muñecas morenas del hombre. Lo arrastró hasta la cama, lo sentó contra la pata, le pasó el alambre por el cuello y lo ató a la pata de la cama. Ató el pañuelo color llama en el lazo del alambre. Fue al cuarto de baño, llenó un vaso de agua y lo arrojó con fuerza la cara del filipino. Toribio se contrajo y se retorció cuando el alambre le tiró del cuello. Sus ojos se abrieron de golpe. Abrió la boca para chillar. De la guerra apretó el alambre contra el cuello moreno. El aullido se cortó como un resorte. Se oyó un gorjeo de angustia. La boca de Toribio babeó. De la guerra aflojó otra vez el alambre y acercó su cabeza a la del filipino. Le habló amablemente con una gentileza seca muy apagada. —¿Querías hablar conmigo guapo? —Tal vez no enseguida tal vez no muy pronto pero después de un tiempo ibas a querer hablarme. Los ojos del filipino giraron amarillentos escupió después sus labios se apretaron tensos de la guerra sonrió con una débil y torva tonrisa. —Un tipo duro dijo suavemente. Hizo girar el pañuelo lo apretó con fuerza tenso mordiendo el cuello moreno sobre la nuez de Adán. Las piernas del filipino empezaron a saltar en el suelo su cuerpo se agitó en súbitas arremetidas. El moreno de su cara se convirtió en un espeso y congestionado púrpura. Sus ojos saltaron inyectados en sangre. De la guerra soltó otra vez el alambre. El filipino resopló en busca de aire. Su cabeza se bamboleó y después saltó contra la pata de la cama. Un escalofrío le sacudió. —¡Sí! ¡Hablaré! —dijo. Cuando sonó el timbre tú mi cabeza dura puso cuidadosamente una ennegrecida ficha de diez en una sota roja. Después se la vio los labios. Depositó todas las cartas y miró hacia la puerta delantera del bungalow a través de la arcada del comedor. Lentamente se incorporó. Era un gran bruto con su alto pelo gris y una gran nariz. En la sala de estar más allá de la arcada una delgada muchacha rubia yacía en un diván leyendo una revista bajo una lámpara con una pantalla rojiza rota. Era bonita pero demasiado pálida y sus delgadas y arqueadas cejas le daban una expresión de sorpresa. Dejó a un lado la revista puso los pies en el suelo y miró a Tommy cabeza dura con un agudo y súbito miedo en los ojos. Tommy señaló en silencio con el pulgar. La muchacha se puso en pie atravesó rápidamente la arcada y pasó a la cocina por una puerta de resortes. Cerró despacio la puerta para no hacer ruido. El timbre sonó de nuevo más largamente. Tommy metió unas zapatillas sus pies enfundados en casetines blancos. Colocó sobre su gran nariz unas gafas y agarró un revólver de un sillón que tenía al lado. Recogió un arrugado periódico del suelo y lo colocó ante el revólver que sostenía en la mano izquierda. A zancadas sin prisa se dirigió hasta la puerta delantera. Bostezó al abrir mirando con ojos adormilados tras los lentes al hombre alto que estaba en el porche. —Bien, dijo. ¿Qué quiere? —De la guerra dijo. —Soy oficial de policía. Quiero ver a Estela Lamott. Tommy cabeza dura levantó un brazo como un tronco. Lo atravesó en el marco de la puerta y se apoyó sólidamente con este. Su expresión siguió siendo aburrida. —Está equivocado, jefe. Aquí no hay ninguna muñeca. —De la guerra dijo. —Entraré a ver. Tommy dijo alegremente. —¿Va a entrar? —¡Caramba! De la guerra extrajo del bolsillo un revólver suave y rápidamente y golpeó con él la muñeca izquierda de Tommy. El periódico y el gran revólver cayeron al suelo del porche. La cara de Tommy adquirió una expresión algo menos aburrida. —Es un truco muy viejo, exclamó de la guerra. —Entremos. Tommy sacudió la muñeca izquierda, retiró el otro brazo del barco de la puerta y lo lanzó con fuerza contra la mandíbula de la guerra. De la guerra apartó la cabeza unos centímetros, frunció el seño y produjo un chasquido de desaprobación con la lengua y los labios. Tommy se precipitó contra él. De la guerra se hizo a un lado y golpeó con el revólver la cabeza a gris. Tommy cayó de bruces, mitad en la casa y mitad en el porche. Gruñó, plantó las manos firmemente en el suelo y empezó a incorporarse como si nada hubiera pasado. De la guerra apartó de una patada el revólver de Tommy. Una puerta de resorte dentro de la casa hizo un leve ruido. Tommy estaba apoyado en una rodilla y una mano mientras De la guerra prestaba atención al ruido. Lanzó un puñetazo al estómago de De la guerra y le alcanzó. De la guerra gruñó y volvió a golpear a Tommy en la cabeza con fuerza. Tommy meneó la cabeza rezongó darme a mí con las cachiporras perder el tiempo jefe. Se dejó caer de lado. Se apoderó de la pierna de De la guerra y la levantó del suelo. De la guerra quedó sentado en las tablas del porche estorbando la entrada. Su cabeza golpeó contra el lado de San Juan. quedó aturdido. La rubia delgada se precipitó por la arcada con un revólver automático en la mano. Apuntó con ella de la guerra y dijo furiosa —¡Largo de aquí, basura! De la guerra meneó la cabeza, quiso decir algo y después contuvo el aliento porque Tumi le retorcía el pie. Este apretó los dientes y retorció el pie como si estuviera solo en el mundo con ese pie y ese pie le perteneciera y perdiera ser con él lo que le diera la gana. La cabeza de De la guerra dio un respingo y su cara se puso blanca. Su boca se contrajo en una dura mueca de dolor. Se tendió. Se apoderó del pelo de Tumi con la mano izquierda. Tiró de la gran cabeza hasta que el mentón asomó a la fuerza y lo golpeó con la culata del revólver. Tumi se aflojó como una masa inerte, cayó sobre las piernas y giró hacia el suelo. De la guerra no se podía mover. Se apoyaba en el suelo con la mano derecha procurándonos ser aplastado por el peso de Tumi. No pudo levantar del suelo la mano derecha con el revólver. La rubia estaba ahora cerca de él con los ojos enloquecidos, la cara pálida de rabia. De la guerra dijo con voz agotada, no sea tonta Estela. La cara de la rubia era antinatural, sus ojos no eran naturales con pupilas pequeñas, un extraño resplandor apagado brillaba en ellos. ¡Policía! gritó casi, ¡Policía! ¡Ah! ¡Cuánto los odio! El revólver en la mano estalló, los ecos llenaron el cuarto, salieron por la puerta abierta, murieron contra la valla de madera de la calle. Un golpe brusco, como el que se da en un clavo hirió el costado izquierdo de la cabeza desde la guerra. Brilló una luz, una cegadora luz blanca que colmó el mundo. Después todo fue oscuro. Él cayó sin ruido, en la oscuridad sin fin. La luz volvió como una niebla roja ante sus ojos. Un dolor duro, amargo, rasgó el costado de su cabeza, toda su cara, y se detuvo entre sus dientes. Su lengua estaba caliente y espesa cuando intentó moverla. Procuró mover las manos. Estaban lejos de él, no eran sus manos. Después abrió los ojos. La niebla roja desapareció y se encontró mirando una cara. Era una cara grande, muy cerca de él, una cara enorme. Era gorda, tenía suaves mandíbulas azuladas y había un cigarro con una banda brillante en la boca de gruesos labios que hacía una mueca. La cara reía. De la guerra cerró los ojos otra vez y el dolor le invadió. Le sumergió. Se desmayó. Pasaron segundos o años. De nuevo veía la cara. Oyó una voz gruesa. —Bueno, está con nosotros de nuevo, bravo muchacho. La cara se acercó más. La punta del cigarro brilló como una cereza. Después toció carraspeando, echando humo. El costado de la cabeza desde la guerra parecía abrirse. Sintió que la sangre se deslizaba por su mejilla cosquilleando la piel y después que se deslizaba como una dura costra de sangre que ya se había secado en su cara. —Eso le sentará bien, dijo la voz gruesa. Otra voz con algo de acento irlandés, dijo amable y obsceno. La gran cara giró hacia el ruido rezongando. De la guerra despertó de todo ese momento vio claramente la habitación y a los cuatro personajes que estaban en ella. La gran cara era la de John Masters el grandullón. La rubia delgada estaba acurrucada en un extremo del diván mirando al suelo con expresión de drogada. Los brazos rígidos a los lados, las manos ocultas entre los almohadones. Dave Ake apoyaba el largo cuerpo delgado contra una pared junto a una ventana encortinada. Su cara en forma de cuña parecía aburrida. El comisionado Triumph estaba en el otro extremo del diván bajo la lámpara deshilachada. La luz ponía plata en su pelo. Sus ojos azules eran muy brillantes, intensos. Había un brillante revólver en la mano de John Master el grandullón. De la guerra parpadeó hacia el revólver y empezó a levantarse. Una mano le empujó el pecho y le hizo retroceder. Una oleada de náusea la atravesó. La voz gruesa dijo rudamente —¡Quieto, gatito! Ya te has divertido. Esta fiesta es nuestra. De la guerra se mojó los labios y dijo —¡Denme agua! Dave Ake se apartó de la pared y atravesó la arcada del comedor. Volvió con un vaso y lo llevó a la boca de De la Guerra. De la Guerra bebió. Master dijo —Los tienes bien puestos, Poli, pero no hiciste lo que debías hacer. Parece que no entiendes las sugerencias. Es una pena. Esto te liquida, ¿entiendes? La rubia volvió la cabeza y miró a De la Guerra con ojos pesados. Luego siguió mirando a lo lejos. ¿A qué? Regresó junto a la pared. ¡Diuf! Empezó a acariciarse un lado de la cara con dedos nerviosos como si la ensangrentada cabeza de De la Guerra hiciera doler su propia cara. De la Guerra dijo lentamente Matándome solo conseguirás que te cuelguen un poco más alto, másters. Un imbécil con buena racha sigue siendo un imbécil. Ya has matado a dos hombres sin motivo. Ni siquiera sabes lo que estás queriendo tapar. El hombre grande te soltó algunas palabrotas, levantó el brillante revólver y después lo bajó con lentitud. Con una penetrante mirada de soslayo, Agge dijo con indolencia. Tranquilo, John, hay que dejarle hablar. De la Guerra dijo con la misma voz baja, descuidada. La dama aquí presente es hermana de los dos hombres a los que habéis matado. Ella os había contado la historia de cómo habían comprometido a Imley. Os dijo quien tenía las fotos cómo habían ido a parar a manos de Donegan Mar. El filipino ha cantado un poco. He pescado bastante bien la idea general. No podíais estar seguros de que Imley fuera a matar a Mar. Tal vez Mar matara a Imley. Pero las cosas os convenían de cualquiera de las dos formas. Solo que si Imley mataba a Mar, el caso tenía que resolverse pronto. Y allí es donde desvalasteis empezasteis a tapar el asunto antes de saber realmente lo que había sucedido. Máster dijo con dureza. Rápido, Pony, rápido, me haces perder el tiempo. La rubia volvió la cabeza hacia de la guerra. Hacia las espaldas de Máster había un rudo odio verde en sus ojos. De la guerra se encogió levemente y siguió. Fue un trabajo de rutina enviar asesinos a los hermanos Chill. Fue trabajo de rutina sacarme de la investigación, comprometerme y hacerme suspender porque creía y que yo estaba en la nómina de Mar. Pero no fue rutina cuando no pusiste y se encontrara Inbley y eso se hizo reventar. Los duros ojos negros de Máster se volvieron enormes y vacíos. Su grueso cuello se hinchó. ¿A qué? Se apartó de la pared y permaneció rígido. Después de un momento Máster rechinó los dientes y habló con mucha calma. Eso es bonito, Pony, hablemos, de eso. De la guerra se tocó la cara manchada con la punta de los dedos y se los miró. Sus ojos parecieron viejos, sin profundidad. Imlay está muerto, Máster. Fue asesinado antes de que mataran a Mar. La sala se quedó en silencio. Nadie se movía en él. Las cuatro personas que de la guerra miraba estaban heladas de sorpresa. Después de un largo rato Máster aspiró ruidosamente y dejó salir el aire y casi murmuró. —¡Cuenta, policía! —¡Cuenta, rápido o si no! La voz de la guerra le interrumpió con frialdad sin emoción alguna. Imlay fue a ver a Mar, efectivamente. ¿Por qué no iba a hacerlo? No sabía que le traicionaban, pero fue anoche, no hoy. Fue con él hasta la cabaña en Puma Lake para arreglar las cosas de manera amistosa. Esa era la idea. De todos modos, luego, una vez allí, pelearon e Imlay murió. Cayó por el extremo del porche, se rompió la cabeza contra una rocas. Está bien muerto en el cobertizo de la cabaña de Mar. Bien, Mar encendió y escondió el cuerpo y volvió a la ciudad y, hoy, recibió una llamada telefónica mencionando el nombre de Imlay y pidiéndole una cita para las doce y cuarto. ¿Qué podía ser Mar? Esperar, claro, mandar a una empleada fuera para almorzar, tener un revólver a mano por si lo necesitaba prisa, estaba preparado para cualquier emergencia, pero el visitante le engañó y él no usó el revólver. Máster dijo con un grullido, mierda, hombre, se está haciendo el listo, usted no puede saber todo eso, y se volvió y se volvió a mirar a triunf. Triunf tenía la cara gris tensa. Ague se separó algo más de la pared y se acercó a triunf. La muchacha rubia no movía un músculo. De la guerra dijo cansadamente, claro que estoy adivinando, pero adivino para ordenar los hechos. Tiene que ser así, Mar no era torpe con el revólver y estaba fuera de sí, preparado. ¿Por qué no disparó? Porque fue una mujer quien le visitó. Levantó un brazo, señaló a la rubia. Ahí está la asesina. Estaba enamorada de Imley aunque le chantajeó. Es una ramera y las rameras son así. Después se arrepintió, se puso triste y fue ella misma a matar a Mar. Pregúntele. La rubia se puso en pie, con un ademán lento, su mano derecha surgió debajo los almohadones con un pequeño revólver automático, el mismo con el que había disparado contra de la guerra. Sus ojos verdes eran pálidos, vacíos. Máster giró y apuntó al brazo de la muchacha con el brillante revólver. Ella disparó dos veces seguidas sin la menor vacilación. La sangre brotó del grueso cuello de él y manchó la parte delantera de su chaqueta. Trastabilló y dejó caer el brillante revólver casi a los pies de la guerra. Cayó hacia delante, hacia la pared, detrás de la silla de de la guerra y tanteó con un brazo en busca de la pared. Su mano la alcanzó y la arañó al caer. Se desplomó pesadamente y no volvió a moverse. De la guerra tenía el brillante revólver casi en la mano. Driuff se había puesto en pie y chillaba. La muchacha se volvió lenta hacia A.G. ignorando a de la guerra. A.G. extrajó una lacquer debajo el brazo y empujó a Driuff quitándole de medio. El pequeño revólver automático y la lacquer rugieron al mismo tiempo. El pequeño revólver lo dio en el blanco. La muchacha cayó sobre el diván apretándose un pecho con la mano izquierda. Sus ojos giraron e intentó levantar otra vez el revólver. Después cayó de lado con los almohadones y su mano izquierda quedó floja abandonando el pecho. La parte delantera de su vestido fue una súbita inundación de sangre. Sus ojos se abrieron y se cerraron. Se abrieron de nuevo y quedaron abiertos. Ague tiró la lacquer hacia de la guerra. Sus cejas estaban contraídas en una aguda mueca de intenso esfuerzo. Su pelo color arena lisa mente peinado se pegaba a su huesudo cráneo como si estuviera pintado en él. De la guerra disparó cuatro veces contra él tan rápidamente que las explosiones fueron como el tambalear de una ametralladora. En el segundo antes de la caída la cara de Ague se convirtió en la cara delgada y vacía de un viejo. Sus ojos fueron los ojos huecos de un idiota. Después cayó de lado al suelo sujetando aún la luz en la mano. Una pierna se dobló debajo de él como si no tuviera huesos. El olor a polvera era penetrante. El aire resonaba con el ruido de los disparos. De la guerra se puso lentamente en pie y se movió hacia Triumph con el brillante revólver. Su fiesta comisionado es así como la quería. Triumph asistió lentamente con la cara blanca estremecido tragó saliva atravesó lentamente la sala y pasó junto al cuerpo tendido de ague miró a la muchacha en el diván y meneó la cabeza se acercó a máster se apoyó en una rodilla junto al cuerpo y lo tocó volvió a incorporarse de la guerra dijo perfecto qué pasó con el grandote el matón lo mandaron lejos no creo que quisiera matarle a usted de la guerra de la guerra sintió levemente su cara empezó a ablandarse las rígidas líneas desaparecieron el lado que no era una máscara manchada de sangre empezó a aparecer otra vez humano se limpió la cara con un pañuelo lo retiró empapado de brillante sangre roja lo tiró lejos y lentamente se peinó con los dedos el revuelto pelo algunas mechas estaban llenas de sangre coagulada vaya si querían dijo la casa estaba silenciosa no había ruidos fuera driuv escuchó olfateó fue hacia la puerta delantera y miró la calle estaba oscura silenciosa volvió junto a de la guerra lentamente una sonrisa se abrió paso en su cara es endiablado dijo que un comisionado de la policía tenga que cubrirse a sí mismo y que un simple policía tenga que ser dejado de lado para ayudarle de la guerra le miró sin expresión es así como quiere que quede la cosa driuv habló ahora con calma el color rosado había vuelto a su cara por el bien del departamento hombre y de la ciudad y por todos nosotros es lo mejor que podemos hacer de la guerra le miró fijamente a los ojos acepto dijo con voz muerta si la cosa es así exactamente marcus frenó el coche y contempló con una mueca admirativa la casa a la sombra de los grandes árboles muy bonito dijo me gustaría descansar aquí un tiempo de la guerra abajo del coche lentamente como si estuviera agarrotado y muy cansado llevaba la cabeza descubierta el sombrero de paja bajo el brazo parte del lado izquierdo de su cabeza estaba afeitada y cubierta con gasas y esparadrapo que ocultaban los puntos de sutura un mechón de pelo liso y negro sobresalía por el borde del vendaje con un efecto grotesco sí pero yo no me quedo amigo espérame avanzó por el sendero de piedras que serpenteaba entre la hierba los árboles proyectaban largas sombras sobre el césped y la luz de la mañana la casa estaba muy silenciosa con las persianas bajas una guirnalda oscura en la altava de bronce de la guerra no fue hasta la puerta giró por otro sendero bajo las ventanas y avanzó siguiendo la casa junto a los parterres de gladiolos había más árboles en el fondo más césped más flores más sol y sombra había un estanque con lirios acuáticos y un gran sapo de piedra más allá había un semicírculo de silla de jardín alrededor de una mesa de hierro con cubierta de azulejos en uno de los sillones estaba sentada belle llevaba un vestido blanco y negro suelto e informal y un sombrero de anchas alas sobre su pelo castaño estaba muy quieta mirando el césped en la distancia su cara estaba pálida el maquillaje se destacaba en ella volvió lentamente la cabeza sonrió sin alegría y señaló un asiento a su lado de la guerra no se sentó retiró el sombrero de paja debajo el brazo pasó un dedo por el ala y dijo el caso está cerrado habrá averiguaciones investigaciones amenazas mucha gente gritará para lograr publicidad y ese tipo de cosas los periódicos se separan en el asunto durante un tiempo pero por lo bajo en el informe todo está cerrado puedes empezar a olvidar la muchacha le miró súbitamente abrió sus vivos ojos azules apartó la vista y miró el césped te duele mucho la cabeza preguntó con suavidad de la guerra dijo no estoy bien lo que quiero decir es que esa muchacha la mote mató a máster y adonni y agai la mató a ella y yo maté a agai todos muertos en círculo como murió himlai es algo que tal vez nunca descubramos no creo que importe ahora sin mirarle vele dijo tranquilamente pero como supiste que era himlai quien había estado en la cabaña el periódico se interrumpió y se estremeció súbitamente él contempló con cara inexpresiva el sombrero que tenía en la mano yo no lo sabía pero supuse que una mujer había disparado contra donny fue un buen presentimiento suponer que era himlai el muerto de la cabaña del lago la descripción coincidía como supiste que era una mujer quien mató a donny su voz tenía una prolongada quietud casi murmuraba simplemente lo supe caminó unos pasos y se puso a mirar a los árboles lentamente dio la vuelta regresó y permaneció otra vez ante el sillón de ella su cara parecía agotada fuimos muy felices juntos nosotros tres tú donny y yo la vida juega malas pasadas a la gente todo se ha ido ahora toda la parte buena la voz de ella era un murmullo al decir tal vez se haya ido del todo Sam a partir de ahora tendremos que vernos mucho una vaga sonrisa movió las comisuras de los labios de él y desapareció de nuevo es la primera vez que me comprometo en algo dijo con tranquilidad y esperó que sea la última la cabeza de velle dio un pequeño respingo sus manos se aferraron al brazo del sillón pareciendo blandas contra la madera barnizada todo su cuerpo se puso rígido transcurrido un instante de la guerra metió la mano en el bolsillo y algo dorado brilló en su mano lo miró con aire con aire cansado me devolvieron la placa dijo no tan limpia como estaba pero tan limpia como la de la mayoría supongo procuraré mantenerla así volvió a guardarla en el bolsillo con mucha lentitud la muchacha se puso en pie ante él levantó el mentón y le miró con una larga mirada imperturbable su cara era una máscara de cal blanca bajo el maquillaje dijo dios mío sam empiezo a entender de la guerra no la miró a la cara miró por encima del hombro de ella hacia un lugar vago en la distancia habló con tono distante claro pensé que era una mujer porque era un revólver pequeño como los que usan las mujeres pero no sólo eso después de estar en la cabaña comprendí que doni esperaba que le metieran en líos y no iba a ser fácil para un hombre llegar hasta él la cosa estaba perfectamente preparada para que se supusiera que lo había hecho Imlay máster y a que lo supusieron así telefonearon a un abogado para que dijera que Imlay reconocía haberlo hecho y prometiera entregarse por la mañana de ese modo era natural que todos los que ignoraban que Imlay estaba muerto cayera en la trampa además ningún policía espera que una mujer recoja los cartuchos cuando Joey Chill me contó la historia supuse que era esa muchacha la mote pero no lo creía cuando lo dije delante de ella fue sucio eso la mató en cierto modo aunque no creo que tuviera muchas posibilidades de sobrevivir de sobrevivir con esa banda velle seguía mirando con fijeza la brisa movió un mechón de su pelo y eso fue lo único que se movió en ella él apartó la mirada de la distancia la miró gravemente un momento y desvió de nuevo la mirada sacó un manojo de llave del bolsillo y lo puso sobre la mesa tres cosas eran difíciles de descifrar hasta que se me aclaró la cabeza lo escrito en el calendario el revólver en la mano de Donnie y los cartuchos que faltaban después encontré la solución él lo murió enseguida tenía coraje y lo usó hasta el final para proteger a alguien la escritura en el calendario era un poco temblorosa escribió después cuando se quedó solo y moribundo había estado pensando en Imlay y al escribir el nombre contribuyó a embrollar la pista después sacó el revólver del cajón para morir con él en la mano queda por averiguar lo de los cartuchos también lo descifré pasado un tiempo los disparos se hicieron muy cerca desde el otro lado del escritorio y había libros en un extremo del escritorio los cartuchos cayeron allí quedaron en el escritorio el alcance del amado de Donnie no hubiera podido recogerlos del suelo en este llavero hay una llave de la oficina fui allí anoche tarde encontré los cartuchos en un cenicero con los cigarros nadie los había buscado allí después de todo solo encontramos lo que esperamos encontrar dejó de hablar y se frotó un lado de la cara después de un momento añadió Donnie hizo todo lo que pudo y después murió fue un buen trabajo y yo quiero que se salga con la suya velle abrió lentamente la boca primero salió de ella una especie de balbuceo después palabras claras no era solo que tuviera otras mujeres Sam era la clase de mujeres se estremeció iré a la policía y me entregaré de la guerra dijo no ya te lo he dicho quiero que él se salga con la suya la policía prefiere la cosa tal como está es buena policía aparta de la ciudad la chusma de los máster a que pone a Driuff en el pináculo durante un tiempo aunque él es demasiado débil para seguir ahí así que no importa y no vas a hacer nada de nada vas a hacer lo que Donny quiso que hicieras y para lo que usó sus últimas fuerzas quedas fuera del caso adiós miró una vez más la pálida cara trastornada una mirada muy rápida después se volvió caminó por el césped pasó junto al estanque con los lirios acuáticos y el sapo de piedra bordeó el costado de la casa y llegó al coche pite marcus abrió las puertas de golpe de la guerra subió se sentó apoyó la cabeza contra el respaldo del asiento se estiró y cerró los ojos dijo con voz neutra conduce despacio pit la cabeza me va a estallar marcus puso al coche en marcha giró en la esquina y siguió lentamente por la neve en ley hacia la ciudad la casa bordeada de árboles desapareció tras ellos los altos árboles finalmente la escondieron cuando estuvieron ya muy lejos ya muy lejos pas la Gracias.